¡Suscríbete! Un saludito desde cualquier parte que te encuentres Así que vamos al Clash of Clans Vamos al clan de los mejores Y tengo un anuncio Si has estado viendo los videos anteriores Sabrás que habían dos clanes Está el clan de los mejores Que es el clan que siempre hemos tenido Y había un clan llamado King of Clash No sé si lo tendré marcado en favoritos Míralo aquí Pues este clan King of Clash Ya Pues decidí dejárselo a Hosting Que es el primero que ven Y él es el nuevo líder Así que si aún te quieres unir Pues puedes ponerle pausa a este video O buscar los videos anteriores Donde dice el código del clan Por mi parte no volveré a subir videos Acerca de este clan Y nada, ese era todo el aviso que tenía que decirles Así que vamos entonces a lo que vinimos Vamos a nuestro clan los mejores Pues mira, falta aproximadamente como 600 puntos Para llegar al clan de nivel 5 Así que estamos ahí Ya tú sabes, fuerte fuerte en eso Vamos al registro de guerra Mira, la última batalla Guerra que vieron fue la de Chile Que es la tercera de arriba hacia abajo Y saben que la ganamos Pues la segunda que ven en pantalla Esto no sé si esto es árabe O qué idioma es este La cuestión es que vamos a ver los detalles Porque esa es la que nos corresponde el día de hoy Y mira, fue un empate Fue un empate Así que es el primer empate Que tenemos en nuestro clan Así que vamos como siempre a ver La información completa 26 ataques usados 20 ganados 6 perdidos lamentablemente Y solamente 4 ataques restantes Estos 4 ataques fueron de 2 personas Que por X o Y razón no hicieron sus tiros Así que solamente faltaron esas 2 personas Mejores ataques Pues mira, 12 ataques de 3 estrellas Fantástico, fabuloso De 2 estrellas hubieron 2 Y de 1 estrella no hubo ninguna Batallas destacadas Pues mira Tenemos a Chupi O sea, el líder Tú sabes En el ataque más heroico Y tenemos a Antonio en la defensa más heroica Pues mira El ataque heroico que vamos a ver ahora Fue el ataque Cuando nosotros teníamos 38 estrellas Y ellos tenían 40 Así que El ataque heroico que vamos a ver ahora mismo Es el ataque que nos llevó a hacer El empate en la guerra Y simplemente No Perderla Pues mira Este ataque lo hice yo Con los nervios de punta Nervios por todos lados Empecé tirando lo que fue el rey En la esquina de arriba Y tiré 11 dragones 11 dragones Nivel Nivel 2 El del castillo del clan Si no me equivoco Era nivel 1 Que es el último que vemos acá abajo Y yo soy el número 5 Atacando el número 3 Usé ahí lo que son Hechizos de rabia en el centro Porque tenía Pues Esos cohetes ahí Tratando de matar A lo que son Mis dragones Y como ven Dragones entran al centro Rompen los dos primeros cohetes Otro hechizo de rabia Que era el último que me quedaba Porque lleve 3 Entonces lo tiré Para que destruyeran el ayuntamiento Y el último cohete que quedaba Ya con los cohetes destruidos Ya todo lo demás es fácil Porque lo único Que quedaría peligroso Serían las torres de arquera Torres de magos Y los teslas Como ven Ya lo único que queda en pie Son los teslas Porque todo lo peligroso Para los dragones Ya obviamente Fue aniquilado Y como les mencioné Fui con un total De 11 dragones Para esta guerra Para este ataque En específico Ahora mismo Tengo 5 dragones En pantalla El rey bárbaro Como siempre Murió Quedan ya 4 dragones Menos de un milagro 96 por ciento De aldea Y como les dije Este fue El ataque Que llevó Al clan de los mejores A su primer Empate Pues mira Cabe destacar Que los dragones Que quedaron vivos Son 3 de nivel 2 Y 1 de nivel 1 Y nada mi gente Así culmina lo que fue El ataque El ataque más heroico De parte de Chupi Este Pues vamos entonces A lo que sería La defensa más heroica Esta vez Estuvo a cargo De Antonio Así que Antonio es uno De los últimos Que entró al clan Vamos a ver La aldea de Antonio Y como Como defendió Acerca de Lo que sería El ataque enemigo Pues mira El atacante Va con 109 Bárbaros Y 6 alqueras Y no lleva Castillo del clan Grave error Como ven Empezó tirando Lo que fueron Unas alqueras En la parte de abajo Y por arriba Tiró los bárbaros Y obviamente Vamos a darle zoom Aquí En el castillo De Antonio En defensa De los mejores Antonio tiene Lo que es Una valquiria Como ven ahí Y Unas alqueras Que solamente Ya queda una Pero la valquiria Va cazando Uno a uno Lo que son Los bárbaros Le quitamos El zoom Para que vean Que es lo que está pasando En el Resto de la aldea Y básicamente Ya por un 37% 19 segundos Y sigue la valquiria Ahí Detrás de cada uno De ellos Y no solamente La valquiria También está El mortero Los cañones Las torres De alqueras Todo está destruyendo Y aniquilando Y matando Lo que serían Las tropas Enemigas Y así Es como concluye Nada más Y nada menos Que la defensa Más heroica De parte De Antonio Así que Nada mi gente Como les dije Seguiré subiendo Solamente videos De este clan Porque ser líder De dos clanes Al mismo tiempo Es bien difícil Y Es casi imposible Casi imposible Nada El código de clan Va a estar En la descripción Como siempre Ya mismo Vamos Para 50 Suscriptores Así que Muchas gracias A todos esos Que nos siguen Y se suscriben A los que nos han dejado Comentarios En los videos Gracias Un saludo A Sebastián Que dejó un comentario En uno de los videos De cómo cambiar El IP De la computadora Así que Saludos a Sebastián Gracias por su comentario Y como siempre Este fue su canal Chupi Channel TV Suscríbete Comenta Búscanos en Facebook Dale like Manita arriba Y esto será Hasta la próxima Y esto será